Un programa de emprendimiento dirigido a los comerciantes de leña lanzó el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS. Se trata de una experiencia que se implementará en Coyhaique y Puerto Aysén con un total de 30 cupos en cada ciudad y a los cuales deberán postular los vendedores de leña que quieran superarse y mejorar su negocio. La Intendenta Pilar Cuevas destacó este esfuerzo del gobierno para atender a un sector productivo que cumple una función fundamental en el mercado de la leña y que ahora tendrá acceso a vías de financiamiento. Con ellos se ha estado trabajando un proyecto ya desde el año pasado de tal manera de ayudarles a mejorar su herramienta de trabajo que es la camioneta. Consiste en 350 mil pesos que entrega el FOSIS a través de su programa que lo puede explicar mejor el director pero a nosotros lo que nos interesa como gobierno regional y dentro de nuestra estrategia de desarrollo es que esta etapa de los leñeros después pueda ir subiendo un peldaño y pueda ser parte de los proyectos que hemos creado con INDAP y CONAF a través del FNDR. Ahí son 1.200 millones a 3 años para lograr formalizar el mercado de la leña y terminar con leña de calidad no solamente por mejorar la calidad de vida a los leñeros sino que por mejorar la calidad de vida de todos quienes vivimos acá y respiramos un ambiente contaminado. Queremos vender leña buena, leña de calidad que sea un buen negocio para los pequeños y que además cumplamos todo el objetivo que tenemos como Plan Aysén que es hacer una mejor región en este rubro tan importante. Por su parte el director nacional de FOSIS, Claudio Storm señaló que mediante este programa de apoyo se podrá otorgar respaldo económico para que los comerciantes puedan brindar un mejor servicio a sus clientes. Es un sector que nosotros queremos apoyar con mucha fuerza y por eso hemos abierto una convocatoria única desde el FOSIS es decir, es primera vez que el FOSIS lo hace, inédita de apoyar específicamente con programas de emprendimiento a 30 pequeños leñeros en Coyaique y a 30 pequeños leñeros en Aysén. Esta convocatoria está abierta hoy día en las dos comunas por lo tanto aprovecho de hacer un llamado para que la gente se acerque y los requisitos son tener un puntaje de ficha menor a 11.700 puntos y tener de alguna forma alguna actividad relacionada a la leña, digamos en una pequeña escala. Y con esto lo que nosotros vamos a hacer es entregar un capital de aproximadamente 350.000 pesos para que el pequeño leñero pueda comprar herramientas para que pueda comprar materiales para que pueda reparar algún vehículo con el cual se moviliza y de esa manera poder potenciar un rubro que es tan importante para esta región. Uno de los que asistió a la reunión donde se informó sobre este programa de apoyo Héctor Fuentes valoró la preocupación de FOSIS por este sector productivo y especialmente por la posibilidad de entregar recursos no reembolsables a los comerciantes de leña. En cuanto al apoyo de FOSIS yo creo que está muy bien porque aquí hay harto leñero yo en mi parte yo soy un poquito más grande como se dice pero aquí hay personas que necesitan el apoyo del Estado porque tener una camioneta y después mantenerla es el problema porque resulta que una camioneta usted va al campo a lo mejor está en buen estado pero unos par de viajes que va hacia el campo ya no está en buen estado porque en el campo usted le venden la leña en partes difíciles ya choca con un tronco pasa a sacar un foco le pasa a pegar un topo en un tapabarro entonces el apoyo de FOSIS está muy bien porque la plata como no se devuelve a la persona le va a hacer le va a hacer harto útil el dinero que le van a entregar. En las ciudades de Coyhaique y Puerto Aysén se consumen anualmente más de 500.000 metros cúbicos de leña siendo los pequeños comerciantes del producto un eslabón fundamental en la cadena productiva ya que son ellos los que llegan con sus vehículos a los campos a buscar la leña para posteriormente comercializarla al detalle y en forma directa a los consumidores.